Muy buenos días queridos y queridas estudiantes de cuarto medio. Mi nombre es Gabriela Bustamante, soy docente de lengua y literatura y junto al profesor Lautaro González y la profesora Joana Beltrán, que trabajamos los tres obviamente en cuarto medio, preparamos este material para compartir con ustedes y con ello poder apoyarlo en este proceso de educación a distancia. La clase con la que vamos a trabajar hoy corresponde a los registros de habla. Antes de empezar, yo creo que todos se están preguntando si es posible la educación a distancia. La verdad es que nosotros como colegio y como departamento de lengua y literatura pensamos que sí, obviamente es algo más compleja y no reemplaza jamás el contacto directo que se produce en nuestras salas de clase, pero podremos hacerlo juntos y juntas si nos comprometemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a nuestra asignatura, por favor no duden en contactarnos a través de nuestros correos electrónicos en los siguientes horarios. De lunes a jueves entre 9 y 16 horas y los días viernes entre las 9 y 14 horas. Aquí aparecen detallados, ¿verdad? Los nombres, los cursos y también el correo electrónico de cada profesor para que en este caso ustedes puedan tener claridad de cuál es el profesor con el que se van a necesitar contactar si es que tienen dudas con respecto a este material. Con respecto a las evaluaciones y la forma de trabajo, por el momento no fijaremos evaluaciones, pero sí llevaremos registro de las actividades que ustedes realicen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Estaremos en contacto con sus profesores tutores y ellos nos van a facilitar esta información. Con respecto a cómo en este caso tienen que trabajar ustedes en sus casas este material, les vamos a solicitar que escriban las actividades de este material en sus cuadernos y además como actividad complementaria pueden avanzar en la lectura del libro Fahrenheit 451 y también en la guía que tiene por título Ruta de lectura. Ambos documentos nosotros se los hicimos a llegar a sus profesores tutores y disponen en este caso de lo que queda de marzo, abril y quién sabe, quizás parte de mayo, ¿verdad? Para poder trabajar en esto. La idea es que aprovechen este tiempo en el que están en sus casas para poder acercarse a la lectura y ustedes distribuyen sus tiempos. Si alguno quiere avanzar con un par de páginas y otro se entusiasma y lee el libro en un día, en dos, en tres, maravilloso. De la forma que ustedes lo puedan abordar desde obviamente su autonomía y su interés por la lectura todo eso es bienvenido, ¿ya? Y lo importante es que también vamos a trabajar en una evaluación de este libro de vuelta de este receso escolar. Ahora sí, partimos con nuestra clase. Como ya les anticipé y aparece en nuestra primera diapositiva La clase del día de hoy corresponde a los registros de habla contenido que aparece en su guía de plan diferenciado que ya tienen en su poder. Y el objetivo de esta clase es crear textos breves adecuándose a la situación de comunicación registro formal e informal. Como ustedes pueden apreciar, aquí en estas imágenes aparecen distintos tipos de situaciones comunicativas, ¿verdad? Y de hecho, también en distinta modalidad. Por una parte, comunicación oral, pero también comunicación escrita, ¿verdad? En ambos casos, tenemos como concretado el proceso de comunicación. En este caso, la creación de un mensaje que parte desde un punto, el emisor, para finalizar en otro que es el receptor. Vamos recordando. Esta imagen que aparece en esta diapositiva también aparece en la guía de plan diferenciado. De hecho, en esa guía partimos con el concepto de norma lingüística. Y aquí también la definición. Dice que una norma lingüística comprende una serie de reglas de uso para el empleo común de una lengua determinada. ¿Cómo podemos explicar eso? Lo explicamos de la siguiente manera. Toda lengua, independiente de la que sea, el español, el inglés, el francés, portugués, etc., tiene un uso estándar. O aspira, al menos, a tener un uso estándar. Entonces, la norma lingüística cumple el rol de fijar cómo sería el uso común de esta lengua. Y aquí surge la siguiente interrogante. ¿Ustedes creen que todos nos comunicamos de la misma forma? ¿El hablar español significa que todos tenemos formas comunes de comunicarnos? Bueno, para hacer una corrección de hecho a esta guía que ustedes tienen en su poder, ya nosotros no hablaremos de norma lingüística, sino que vamos a hablar de registros de habla. ¿Y por qué? Porque obviamente no todos los hablantes de una misma lengua se comunican de la misma forma, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del concepto de norma, en el fondo estamos también hablando que existen formas correctas e incorrectas de hablar. Y no las hay. No hay ningún hablante que hable bien o mal el español. No, por supuesto que no. Lo que sí existe son distintas formas de comunicar a través del uso del lenguaje, que en el fondo corresponde a la definición de registros de habla. Las que en este caso pueden ser adecuadas o no, pertinentes o no, según la situación comunicativa, el famoso contexto. ¿Verdad? Entonces, de esta forma nosotros vamos a hablar de registro formal y de registro informal. Chiquillos, chiquillas, los invito a observar atentamente el siguiente video que corresponde a una sección de un programa que tuvo mucho éxito en la televisión chilena. Se llamaba El Club de la Comedia y el skate que vamos a ver corresponde a la sección El Terrible Jefe. Veanlo y después comentamos. Llegó el momento de hablar con la verdad. ¿Qué te resulta extraño en la situación anterior? Yo creo que tengo posibles respuestas. Probablemente te resulta poco lógico que un jefe hable de esa manera, ¿verdad? Y yo creo que igual de ilógico te parecería, por ejemplo, escuchar a un profesor en clase hablando de esa forma, ¿o no? Además, yo creo que también te parece más extraño todavía que un trabajador hable mejor que su jefe, ¿o no? ¿Por qué será eso, chiquillo? Chiquillos y chiquillas, lo que no nos calzó en el video anterior lo vamos a poder explicar una vez que terminemos de analizar este mapa conceptual que categoriza los famosos registros de habla que corresponden al contenido que estamos viendo en la clase de hoy. Un registro de habla, como vimos anteriormente, corresponde a una forma en la que se comunica a cualquier hablante y que ya dijimos que no es correcta ni incorrecta, sino que es adecuada o menos adecuada. ¿Ya? Si quedó claro eso, entonces vamos a empezar a ver los tipos de registro de habla primero según esta categoría que indica que un registro de habla puede ser forma, perdón, culto o puede ser inculto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un registro culto y de un registro inculto, en el fondo estamos hablando de que hay hablantes que manejan mucho mejor el idioma pero es porque tienen un mayor conocimiento de él. Entonces, eso les permite llevar a cabo este registro de habla. En cambio, hay otros hablantes chiquillos que por falta de educación, recordemos que en nuestro país especialmente no todo el mundo tiene el mismo tipo de educación, muchos de nuestros familiares, de hecho, a lo mejor ni siquiera han ido a la escuela, mucho menos a la universidad y eso genera que obviamente haya un desconocimiento mayor con respecto de nuestro idioma al español y eso es lo que nosotros generalmente atribuimos a hablar bien o a hablar mal, a cuánto conocemos nuestra lengua, el español o cuánto desconocemos de ella. A propósito de esto también, ustedes que están próximos a entrar a ingresar al mundo laboral, recuerden que nuestro colegio es técnico profesional, tienen que reflexionar también sobre esto, ¿en qué me ayudará a mí poder tener o concretar un registro de habla culto o un registro de habla inculto? ¿Creen ustedes que a la hora de postular un trabajo esto les puede jugar a favor o en contra? Yo creo que todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Luego de eso tenemos que avanzar y aquí vamos a decir lo siguiente, independiente de si el hablante es culto o si el hablante en este caso maneja el registro inculto de igual forma no se va a comunicar de la misma manera en todos los contextos comunicativos ustedes no hablan de la misma forma todo el día ¿verdad? Ya a esto nosotros vamos a llamar situación comunicativa de formalidad o de informalidad el hablante hable muy bien el español u otro que por su acceso educativo lo habla de manera más deficiente también va ambos van a hacer sus mejores esfuerzos para comunicarse en una situación de formalidad una reunión de trabajo una visita al doctor el contexto de sala de clase en comparación a cómo lo haría en una situación de día a día ¿verdad? con un amigo un compañero incluso en un contexto familiar nosotros hablamos de maneras distintas ¿verdad? entonces todos los hablantes tenemos esta intuición que nos indica que en una determinada situación hago mayores esfuerzos por en el fondo demostrar que puedo hablar mejor que en otras situaciones ahora sí acabamos de llegar al final de nuestro material que es una actividad que tienen que desarrollar en su cuaderno ¿ya? entonces estamos en la parte final pongamos a prueba lo que aprendiste hoy esta es la situación chiquillo está súper complicado complicada con una actividad que te enviaron la semana anterior puede ser de cualquier asignatura no solamente lenguaje por si acaso los motivos son los siguientes crees que la guía no basta para comprender no tienes acceso a internet etcétera vas a crear dos mensajes de whatsapp primero a un compañero a un compañero o compañera explicándole la situación en el fondo tú quieres saber si a él le pasó lo mismo se opina igual que tú si tiene la misma dificultad etcétera etcétera y otro mensaje a tu tutor o tutora explicándole lo mismo que a tu compañero pero claramente y cuando tú comiences a hacer esta actividad te vas a dar cuenta te vas a comunicar o vas a intentar comunicarte de otra forma este texto no debe ser inferior a cinco líneas ni mayor a diez ven algo muy muy breve por lo tanto dos textos entre los dos no debiesen superar las veinte líneas ni tampoco debiesen ser entre los dos menores a diez cuando lo termines fíjate atentamente las diferentes expresiones que usaste y subrayalas por ejemplo a tu compañero a lo mejor el mensaje le escribiste el profe tanto tanto ya el profe y a tu tutor le escribiste el profesor de no sé de lenguaje ya pongamos de lenguaje el profesor de lenguaje hizo tal tal cosa ya probablemente digas profesor y no profe ya vas a ir marcando todas aquellas expresiones que significan lo mismo pero que son distintas en la forma y ahí vamos a comprobar que efectivamente nosotros utilizamos o hacemos uso de nuestra lengua de distintas formas de acuerdo a la situación de comunicación para despedirnos chiquillos y chiquillas lo voy a hacer con un mensaje a nombre del departamento de lengua y literatura de nuestro liceo Juanita Fernández Solar les voy a pedir que nos acompañemos a distancia a través del estudio haremos de esta forma más amigable nuestra cuarentena y sobre todo cuiden su salud y la salud de su familia eviten salir nosotros tenemos la posibilidad de estar en casita recuerden que otros no un abrazo enorme gracias por el compromiso y estamos en contacto a través de nuestros correos electrónicos vamos a ver